Buenas tardes, me complace presentarles a nuestra invitada en la tarde de hoy para el webinar a la doctora Omaira Caraballo Pagán, quien es la Vicepresidenta Auxiliar de Educación en Línea de la Administración Central de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. La doctora Caraballo ha tenido una destacada carrera en Educación Superior y Aprendizaje en Línea. Durante la última década se desempeñó como decana asociada de Asuntos Académicos para la Educación a Distancia en el recinto de Ponce de la Universidad Interamericana. Bajo su liderazgo, la división logró el diseño de más de 350 cursos en línea y sirvió a una población de más de 3,500 estudiantes. Otro de sus muchos logros incluyen la creación del Decanato Asociado de Asuntos Académicos para el Aprendizaje en Línea, el desarrollo del Centro para la Innovación y la Creatividad en la Educación, al igual que el Centro Departamental de Ciencias de la Salud para Escenarios de Simulación Clínica y la Implementación del Proyecto para el Desarrollo de la Facultad en Línea FEAFAL. La doctora Caraballo actualmente colabora como evaluadora en procesos de licencia y autorización de programas para universidades privadas en Puerto Rico. Además, facilita conferencias y talleres en muchas áreas relacionadas con su experiencia. Posee dos maestrías, una en recursos humanos y otra en sistemas de información de gestión, al igual que un doctorado en educación en tecnología educativa y educación a distancia. Con ustedes, la doctora Omaira Caraballo Pagán.